Hoy, Literatura para Oír tomó prestados unos fragmentos de ideas en torno a la escritura de los cuentos. Ideas que fueron expuestas en su momento por Julio Cortázar a un auditorio de escritores interesados en la materia en Cuba. Esta es nuestra invitación para hoy en Literatura para Oír. Incluso puede servir también a aquellos que exploran los caminos literarios. Me encuentro hoy ante ustedes en una situación bastante paradójica. Un cuentista argentino se dispone a cambiar ideas acerca del cuento sin que sus oyentes y sus interlocutores, salvo algunas excepciones, conozcan nada de su obra. El aislamiento cultural que sigue perjudicando a nuestros países, sumado a la injusta incomunicación a que se ve sometida Cuba en la actualidad, han determinado que mis libros, que son ya unos cuantos, no hayan llegado más que por excepción a manos de lectores tan dispuestos y tan entusiastas como ustedes. Lo malo de esto no es tanto que ustedes no hayan tenido oportunidad de juzgar mis cuentos, sino que yo me siento un poco como un fantasma que viene a hablarles sin esa relativa tranquilidad que da siempre el saberse precedido por la labor cumplida a lo largo de los años. Y esto de sentirse como un fantasma debe ser ya perceptible en mí, porque hace algunos días una señora argentina me aseguró en el Hotel Riviera que yo no era Julio Cortázar. Y ante mi estupefacción, agregó que el auténtico Julio Cortázar es un señor de cabellos blancos, muy amigo de un pariente suyo y que no se ha movido nunca de Buenos Aires. Como yo hace 12 años que resido en París, comprenderán ustedes que mi calidad espectral se ha intensificado notablemente después de esta revelación. Si de golpe desaparezco en mitad de una frase, no me sorprenderá demasiado y a lo mejor salimos todos ganando. Se afirma que el deseo más ardiente de un fantasma es recobrar, por lo menos un asomo de corporeidad, algo tangible que lo devuelva por un momento a su vida de carne y hueso. Para lograr un poco de tangibilidad ante ustedes voy a decir en pocas palabras, cuál es la dirección y el sentido de mis cuentos. No lo hago por mero placer informativo, porque ninguna reseña teórica puede sustituir la obra en sí. Mis razones son más importantes que esa, puesto que voy a ocuparme de algunos aspectos del cuento como género literario y es posible que algunas de mis ideas sorprendan o choquen a quienes las escuchen, me parece de una elemental honradez definir el tipo de narración que me interesa señalando mi especial manera de entender el mundo. Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico, por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa a efecto, de psicologías definidas, las geografías bien cartografiadas. En mi caso, la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable y el segundo descubrimiento de Alfred Jerry, para quien el verdadero estudio de la realidad no residía en las leyes sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos de los principios orientadores de mi búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado ingenuo. Por eso, si en las ideas que siguen encuentran ustedes una predicción por todo lo que en el cuento es excepcional, trátese de los temas o incluso de las formas expresivas, creo que esta presentación de mi propia manera de entender el mundo explicará mi toma de posición y mi enfoque del problema. En último extremo, podrá decirse que sólo ha habido, casi rencorosamente, una enorme cantidad de cuentos del pasado y del presente, y llega el día en que puede hacer un balance, intentar una aproximación valorativa a ese género de tan difícil definición, tan oirizo en sus múltiples y antagónicos aspectos, y en última instancia, tan secreto y replegado en sí mismo, caracol del lenguaje, hermano misterioso de la poesía en otra dimensión del tiempo literario. Pero además de ese alto en el camino que todo escritor debe hacer en algún momento de su labor, hablar del cuento tiene un interés especial para nosotros, puesto que casi todos los países americanos de lengua española le están dando al cuento una importancia excepcional que jamás había tenido en otros países latinos, como Francia y España. Entre nosotros, como es natural en las literaturas jóvenes, la creación espontánea precede casi siempre al examen crítico y está bien que sea así. Nadie puede pretender que los cuentos sólo deben escribirse luego de conocer sus leyes. En primer lugar, no hay tales leyes. A lo sumo cabe hablar de puntos de vista, de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tan poco encasillable. En segundo lugar, los teóricos y los críticos no tienen por qué ser los cuentistas, y es natural que aquellos sólo entren en escena cuando exista ya un acervo, un acopio de literatura que permita indagar y establecer su desarrollo y sus cualidades. En América, tanto en Cuba como en México, o Chile o Argentina, una gran cantidad de cuentistas trabaja desde comienzos del siglo sin conocerse mucho entre sí, descubriéndose a veces de manera casi póstuma. Frente a ese panorama sin coherencia suficiente, en el que pocos conocen el fondo de la labor de los demás, creo que es útil hablar del cuento por encima de las particularidades nacionales e internacionales, porque es un género que entre nosotros tiene una importancia y una vitalidad que crece día a día. Alguna vez se harán las antologías definitivas, como las hacen los países anglosajones, por ejemplo, y se sabrá hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Por el momento, no me parece inútil hablar del cuento en abstracto como género literario. Si no tenemos una idea viva de lo que es el cuento, habremos perdido el tiempo, porque un cuento en última instancia se mueve en ese plano del hombre donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si se me permite el término. Y el resultado de esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente, a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Solo con imágenes se puede transmitir esa alquimia secreta que explica la profunda resonancia que un gran cuento tiene en nosotros o que explica también por qué hay muy pocos cuentos verdaderamente grandes. Para atender el carácter peculiar del cuento, se lo suele comparar con la novela, género mucho más popular y sobre el cual abundan las preceptivas. Se señala, por ejemplo, que la novela se desarrolla en el papel y por lo tanto en el tiempo de lectura, sin otros límites que el agotamiento de la materia novelada. Por su parte, el cuento parte de la noción del límite y en primer término del límite físico, al punto que en Francia, cuando un cuento excede de las 20 páginas, toma ya el nombre de nouvelle, género a caballo entre el cuento y la novela propiamente dicha. En ese sentido, la novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía, en la medida en que una película es, en principio, un orden abierto, novelesco. Mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. No sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional. A mí siempre me ha sorprendido el que se exprese tal como podría serlo un cuentista en muchos aspectos. Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassai definen su arte como una aparente paradoja. La de recortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explotación que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Mientras que en el cine, como en la novela, la comparación de esa realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales y acumulativos, que no excluyen por supuesto una síntesis que dé el clímax de la obra. En una fotografía o un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura de fomento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenida en la foto o en el cuento. Un escritor argentino muy amigo del boxeo me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. Es cierto. En la medida que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, un poco mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. No se entiende esto demasiado literalmente, porque el buen cuentista es un boxeador muy astuto y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando en realidad están mirando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene aliado al tiempo. Su único recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario, y esto, que así expresado parece una metáfora, expresa sin embargo lo esencial del método. Basta preguntarse por qué un determinado cuento es malo. No es malo por el tema, porque en literatura no hay temas buenos ni temas malos, hay solamente un bueno o un mal tratamiento del tema. Tampoco es malo porque los personajes carecen de interés, ya que hasta una piedra es interesante cuando de ella se ocupa un Henry James o un Franz Kafka. Un cuento es malo cuando se lo escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas. Y así podemos adelantar ya que las primeras nociones de significación, de intensidad y de tensión han de permitirnos, como se verá, acercarnos mejor a la estructura misma del cuento. Decíamos que el cuentista trabaja con un material que calificamos de significativo. El elemento significativo del cuento parecería residir principalmente en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento real o fingido que posea esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo. Al punto que un vulgar episodio doméstico, como ocurre en tantos admirables relatos de una Catherine Mansfield o de un Sherwood Anderson, se convierta en el resumen implacable de una cierta condición humana o en el símbolo quemante de un orden social e histórico. Un cuento es significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta. Pienso, por ejemplo, en el tema de la mayoría de los admirables relatos de Anton Chekhov. ¿Qué hay allí que no sea tristemente cotidiano, mediocre, muchas veces conformista o inútilmente rebelde? Lo que se cuenta en esos relatos es casi lo que de niños en las aburridas tertulias que debíamos compartir con los mayores escuchábamos contar a los abuelos o a las tías. La pequeña e insignificante crónica familiar de ambiciones frustradas, de modestos dramas locales, de angustias a la medida de una sala, de un piano, de un té con dulces. Y sin embargo, los cuentos de Catherine Mansfield, de Chekhov, son significativos. Algo estalla en ellos mientras los leemos y nos propone una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. Miremos ahora la cosa desde el ángulo del cuentista y en ese caso obligadamente desde mi propia versión del asunto. Un cuentista es un hombre que de pronto, rodeado de la inmensa algarabía del mundo, comprometido en mayor o menor grado con la realidad histórica que la contiene, escoge un determinado tema y hace con él un cuento. Este escoger tema no es sencillo. A veces el cuentista escoge y otras veces siente como si el tema se le impusiera, irresistiblemente lo empujara a escribirlo. En mi caso, la gran mayoría de mis cuentos fueron escritos, como decirlo, al margen de mi voluntad, por encima o por debajo de mi conciencia razonante, como si yo no fuera más que un médium por el cual pasaba y se manifestaba una fuerza ajena. A mí me parece que el tema del que saldrá un buen cuento es siempre excepcional, pero no quiero decir con esto que un tema deba ser extraordinario, fuera de lo común, misterioso o insólito. Muy al contrario, puede tratarse de una anécdota perfectamente trivial y cotidiana. Lo excepcional reside en una realidad parecida a la del imán. Un buen yema atrae todo un sistema de relaciones conexas, coagula en el autor y más tarde en el lector, una inmensa cantidad de nociones, entrevisiones, sentimientos y hasta ideas que flotaban virtualmente en su memoria o su sensibilidad. Un buen tema es como un sol, un astro en torno al cual gira un sistema planetario del que muchas veces no se tenía conciencia hasta que el cuentista, astrónomo de palabras, nos revela su existencia. O bien, para ser modestos y más actuales a la vez, un buen tema tiene algo de sistema atómico de núcleo en torno al cual giran los electrones. Y todo eso, al fin y al cabo, no es ya como una proposición de vida, una dinámica que nos insta a salir de nosotros mismos y a entrar en un sistema de relaciones más complejo y más hermoso. Muchas veces me he preguntado cuál es la virtud de ciertos cuentos inolvidables. En el momento los leímos junto con muchos otros que incluso podían ser de los mismos autores. Y he aquí que los años han pasado y hemos vivido y olvidado tanto. Pero esos pequeños, insignificantes cuentos, esos granos de arena en el inmenso mar de la literatura, siguen ahí latiendo en nosotros. No es verdad que cada uno tiene su colección de cuentos. Yo tengo la mía y podría dar algunos nombres. Tengo William Wilson de Edgar Allan Poe, Bola de Cebo de Guy Mopassant, Los pequeños planetas giran y giran. Ahí está Un recuerdo de Navidad de Truman Capote, Tlón Uqbar Orbis Tertius de Jorge Luis Borges, Un sueño realizado de Juan Carlos Onetti, La muerte de Iván Illich de Tolstoy, Fifty Grand de Hemingway, Los soñadores de Isaac Dinesen, y así podría seguir y seguir. Ya habrán advertido ustedes que no todos esos cuentos son obligatoriamente de antología. ¿Pero por qué perduran en la memoria? Piensen en los cuentos que no han podido olvidar y verán que todos ellos tienen la misma característica. Son aglutinantes de una realidad infinitamente más vasta que la de su mera anécdota, y por eso han influido en nosotros, con una fuerza que no haría sospechar la modestia de su contenido aparente, la brevedad de su texto. Aquí me parece oportuno mencionar un hecho que me ocurre con frecuencia, y que otros cuentistas amigos conocen también como yo. Es habitual que en el curso de una conversación alguien cuente un episodio divertido o conmovedor, o extraño, y que dirigiéndose luego al cuentista presente, le diga, ahí tienes un tema formidable para un cuento, te lo regalo. A mí me han regalado, en esa forma, montones de temas, y siempre he contestado amablemente muchas gracias. Y jamás he escrito un cuento con ninguno de ellos. Sin embargo, cierta vez una amiga me contó distraídamente las aventuras de una criada suya en París. Mientras escuchaba su relato, sentí que eso podía llegar a ser un cuento. Para ella esos episodios no eran más que anécdotas curiosas. Para mí, bruscamente, se cargaban de un sentido que iba mucho más allá de su simple y hasta vulgar contenido. Por eso, toda vez que me han preguntado, ¿cómo distinguir entre un tema insignificante, por más divertido o emocionante que pueda ser, y otro significativo? He respondido que, el escritor, es el primero en sufrir ese efecto indefinible, pero avasallador de ciertos temas en la misma forma en que su cuento más tarde hará reaccionar al lector. Todo cuento está así predeterminado por el aura, por la fascinación irresistible que el tema crea en su creador. Ahora hablemos de intensidad. Lo que llamo intensidad en un cuento consiste en la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o fases de transición que la novela permite e incluso exige. Ninguno de ustedes habrá olvidado El tonel de amontillado, de Edgar Poe. Lo extraordinario de este cuento es la brusca prescindencia de toda descripción de ambiente. A la tercera o cuarta frase, estamos en el corazón del drama asistiendo al cumplimiento impecable de su venganza. Los asesinos, de Hemingway, es otro ejemplo de intensidad obtenida mediante la eliminación de todo lo que no converge esencialmente al drama. Pero pensemos ahora en los cuentos de Joseph Conrad, de D. H. Lawrence, de Kafka. En ellos, con modalidades típicas de cada uno, la intensidad que ejerce es de otro orden y yo prefiero darle el nombre de tensión. Es una intensidad que ejerce en la manera con que el autor nos va acercando lentamente a lo contado. Todavía estamos muy lejos de saber lo que va a ocurrir en el cuento y sin embargo, no podemos sustraernos a su atmósfera. En el caso del tonel de amontillado y de los asesinos, los hechos, despojados de toda preparación, saltan sobre nosotros y nos atrapan. En cambio, un relato demorado y caudalosamente de Henry James, la lección del maestro, por ejemplo, se siente de inmediato que los hechos en sí carecen de importancia, que todo está en las fuerzas que los desencadenarán, en la malla sutil que los precedió y los acompaña. Pero tanto la intensidad de la acción como la tensión interna del relato son el producto de lo que antes llamé el oficio de escritor y es aquí donde nos vamos acercando al final de este paseo por el cuento. En mi país y ahora en Cuba, he podido leer cuentos de los autores más variados, maduros o jóvenes de la ciudad y del campo, entregados a la literatura por razones estéticas o por imperativos sociales del momento, comprometidos o no comprometidos. Pues bien, y aunque suene a pero grullada, tanto en la Argentina como aquí, los buenos cuentos los están escribiendo quienes dominan el oficio en el sentido ya indicado. Un ejemplo argentino aclara mejor esto. En muchas provincias centrales y norteñas existe una larga tradición de cuentos orales que los gauchos se transmiten de noche en torno al fogón, que los padres siguen contando a sus hijos y que de golpe pasan por la pluma de un escritor regionalista y en una abrumadora mayoría de casos se convierten en pésimos cuentos. ¿Qué ha sucedido? Los relatos en sí son sabrosos, traducen y resumen la experiencia, el sentido del humor y el fatalismo del hombre de campo. Algunos incluso se elevan a la dimensión trágica o poética. Cuando uno los escucha de boca de un viejo criollo entre mate y mate siente como una alucinación del tiempo y piensa que también los aiedos griegos contaban así las hazañas de Aquiles para maravilla de pastores y viajeros pero en ese momento cuando debería surgir un homero que hiciese una ilíada o una odisea de esa suma de tradiciones orales en mi país surge un señor para quien la cultura de las ciudades es un signo de decadencia para quien los cuentistas que todos amamos son estetas que escribieron para el mero deleite de clases sociales liquidadas y ese señor entiende en cambio que para escribir un cuento lo único que hace falta es poner por escrito un relato tradicional conservando todo lo posible el tono hablado los giros campesinos las incorrecciones gramaticales eso que llaman el color local no sé si esa manera de escribir cuentos populares se cultiva en Cuba ojalá que no porque en mi país no ha dado más que indigestos volúmenes que no interesan ni a los hombres del campo que prefieren seguir escuchando los juegos entre dos tragos ni a los lectores de la ciudad que estarán muy echados a perder pero que se tienen bien leídos a los clásicos del género en cambio y me refiero también a la Argentina hemos tenido a escritores como un Roberto Pairó un Ricardo Guiraldes un Horacio Quiroga y un Benito Lynch que partiendo también de temas muchas veces tradicionales escuchados de boca de viejos criollos como un Don Segundo Sombra han sabido potenciar ese material y volverlo obra de arte pero Quiroga Guiraldes y Lynch conocían a fondo el oficio de escritor es decir que sólo aceptaban temas significativos enriquecedores así como Homero debió desechar montones de episodios bélicos y mágicos para no dejar más que aquellos que han llegado hasta nosotros gracias a su enorme fuerza mítica a su resonancia de arquetipos mentales de hormonas psíquicas como llamaba Ortega y Gasset a los mitos Quiroga Guiraldes y Lynch eran escritores de dimensión universal sin perjuicios localistas o étnicos o populares por eso además de escoger cuidadosamente los temas de sus relatos lo sometían a una forma literaria la única capaz de transmitir al lector todos sus valores todo su fermento toda su proyección en profundidad y en altura escribían tensamente mostraban intensamente no hay otra manera de que un cuento sea eficaz haga blanco en el lector y se clave en su memoria los cuentos sobre temas populares sólo serán buenos si se ajustan como cualquier otro cuento a esa exigencia y difícil mecánica interna que hemos tratado de mostrar en esta charla hace años tuve la prueba de esta afirmación en la Argentina en una rueda de hombres de campo a los que asistimos unos cuantos escritores alguien leyó un cuento basado en un episodio de nuestra guerra de independencia escrito con una deliberada sencillez para ponerlo como decía su autor al nivel del campesino el relato fue escuchado cortesmente pero era fácil advertir que no había tocado fondo luego uno de nosotros leyó la pata de mono el justamente famoso cuento de Jacobs el interés la emoción el espanto y finalmente el entusiasmo fueron extraordinarios recuerdo que pasamos el resto de la noche hablando de hechicería de brujos de venganzas diabólicas y estoy seguro de que el cuento de Jacobs sigue vivo en el recuerdo de esos gauchos analfabetas mientras que el cuento supuestamente popular fabricado para ellos con su vocabulario sus aparentes posibilidades intelectuales y sus intereses patrióticos han de estar tan olvidados como el escritor que lo fabricó yo he visto la emoción que entre la gente sencilla provoca una representación de Hamlet una obra difícil y sutil y que sigue siendo tema de estudios eruditos y de infinitas controversias es cierto que esa gente no puede comprender muchas cosas que apasionan a los especialistas en teatro isabelino pero que importa solo su emoción importa su maravilla y su transporte frente a la tragedia del joven príncipe danés lo que prueba que Shakespeare escribía verdaderamente para el pueblo en la medida en que su tema era profundamente significativo para cualquiera en diferentes planos sí pero alcanzando un poco a cada uno y que el tratamiento teatral de ese tema tenía la intensidad propia de los grandes escritores y gracias a la cual se quiebran las barreras intelectuales aparentemente más rígidas y los hombres se reconocen y fraternizan en un plano que está más allá o más acá de la cultura por supuesto sería ingenuo creer que toda gran obra puede ser comprendida y admirada por las gentes sencillas no es así y no puede serlo pero la admiración que provocan las tragedias griegas o las de Shakespeare el interés apasionado que despiertan muchos cuentos y novelas nada sencillos ni accesibles debería hacer sospechar a los partidarios del mal llamado arte popular que su noción del pueblo es parcial injusta y en último término peligrosa no se le hace ningún favor al pueblo si se le propone una literatura que pueda asimilar sin esfuerzo pasivamente como quien va al cine a ver películas de cowboys lo que hay que hacer es educarlo y eso es una primera etapa tarea pedagógica y no literaria para mí ha sido una experiencia reconfortable ver como en Cuba los escritores que más admiro participan en la revolución dando lo mejor de sí mismos sin cercenar una parte de sus posibilidades en aras de un supuesto arte popular que no sería útil a nadie un día Cuba contará con un acervo de cuentos y novelas que contendrá transmutada al plano estético eternizada en la dimensión intemporal del arte su gesta revolucionaria de hoy pero esas obras no habrán sido escritas por obligación por consignas de la hora sus temas nacerán cuando sea el momento cuando el escritor sienta que debe plasmar los en cuentos o novelas o piezas de teatro o poemas sus temas contendrán un mensaje auténtico y hondo porque no habrán sido escogidos por un imperativo de carácter didáctico o proselitista sino por una irresistible fuerza que se impondrá al autor y que ésta sin sacrificar nada a nadie habrá de transmitir al lector como se transmiten las cosas fundamentales de sangre a sangre de mano a mano de hombre a hombre en literatura para oírles hemos ofrecido algunos apartes de aspectos del cuento una charla ofrecida por Julio Cortázar en un auditorio cubano en un auditorio cubano a si no trabajan o no Gracias.